Invitamos con Francisco Echegaray que hoy juega la final del abierto de Indian Wells en la categoría quinta y a quien lo está enfrentando es a nada más y nada menos el que Diego D'Onofrio Un partido más que interesante con muchos de los dos lados recordemos que tiene en el otro lado a un rival como D'Onofrio que es durísimo de muy buena resistencia física control y facilidad para el peloteo Francisco tiene lo suyo también gran toque de D'Onofrio una bola corta Francisco no supo leer pero llevó a destiempo esperen a que se le escapa ahora Diego al revés buscó la bola con Slice no puede molestarlo tengo aquí para adelante Francisco cometiendo ese tipo de errores muy forzados es marca repitada de D'Onofrio eso que lleva ese terreno debería jugar fino a fino y el link queda para D'Onofrio mientras que ahora el servicio Francisco defiende el chifoque ahí está ahí está muy buena la intención de Diego buscando la contrapierna pero se quedó corto 0.30 y echa a ver ahí busca para el náxito no se usa aquí ahora se le va a largar echa a ver ahí luego le falta echa a subir 45 45 45 45 45 45 46 46 46 47 47 48 49 49 50 50 50 50